¡Suscríbete al canal! 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 Sarsby. Vamos a ver dónde va a continuar su carrera. Creo que Domínguez le ha respondido a la selección y sí, es uno de los puntales de esta etapa. Entonces, yo lo que aspiro es que esta renovación que la que la selección nacional viene mostrando, este el deseo de proyectar jugadores que si bien no son titulares como Plata, como Caicedo, en fin, esta selección siga manteniendo ese comportamiento y siga manteniendo esa idea. Eso es lo que se espera, no necesariamente clasificaciones o triunfos. La Copa América va a ser muy difícil, como siempre lo ha sido. Pero la base, la base es la que importa y esta selección tiene una base que debe seguir complementándose y debe seguir cimentándose porque se está trabajando bien, las convocatorias han sido exitosas. Así que me parece que la respuesta va por ese lado. No solamente hay dos, tres jugadores, sino hay una base importante que debe seguir manteniendo. Ok, y si yo te pregunto a ti, Moisés Caicedo, es un titular fijo, ¿qué me dices? No, no es un titular fijo, es un jugador que ha venido siendo parte del proceso. Los fijos no hablemos ni siquiera de irreemplazables ni de imprescindibles porque eso no existe. Pero los fijos son Mena, Enner, el caso de Alexander Domínguez, son jugadores que tienen ya un puesto ganado en esta selección. Ok, y ya voy más adelante con otros detalles de selección, pero déjeme preguntarle lo mismo a Gabriel Alcíbar sobre estos detalles, si existen o no jugadores que van a estar fijos en alineación. Gabi, buenas noches. Muy buenas noches, queridos amigos, un gusto. Qué lindo, está bien, ambiente joven, eso me gusta. Aquí te varían las canciones, Gabi. Me varían, me ponen mucho de discoteca, ya como, bueno, pero ya, esa última etapa de discoteca ya la quemé, con COVID ya, nunca más, no se volverá. Pero oiga, ayer este Ufredo me hizo relajo acá. ¿Qué hizo? Hizo relajo, ya por último yo le dije, ¿sabe qué? Conduzca el programa. Ya está. Ufredo, ¿qué pasa? No deja, no deja hablar, no deja hablar. Pero bueno, ya vamos a ir a más detalles. En cuanto a convocatoria. Ya le toca su turno. En cuanto a convocatoria. Alguien te dijo que deja hablar, déjala hablarla también. Por favor, por favor, déjalo. Siga, Gabi, siga. Muy bien. Que siga Gabi, déjalo. Creo que hay equipo que gana, no se cambia. Equipo que gana, no se cambia. Gustavo Alfaro tiene una alineación bastante concreta ya en mente y en cuanto a convocatoria también, porque ha dado muy buenos resultados. Además, a la par, no solo dieron resultados los jugadores en selección en las primeras fechas, sino que más o menos todos han mantenido sus niveles en sus clubes, sus respectivos clubes en lo internacional. Quizás alguno, por ejemplo, el caso de Moisés Caicedo, que no pudo tener regularidad de competencia. Pero Moisés Caicedo es un jugador virtuoso, es un jugador muy calentoso. Para mí, dependerá su titularidad de cómo lo encuentre Gustavo Alfaro de cabeza. Cuando lo encuentre... Porque si bien no ha jugado con el equipo grande, juega bastante en su categoría. En su categoría. Pero yo no sé de qué manera eso vaya a afectar a quien juegue. Por eso, y tiene el talento. Por eso creo que si algún jugador o algún seleccionado perdió cierto espacio en sus clubes, en competencia, dependerá de cómo estén de cabeza, de ánimos, de no haber perdido confianza. Porque al momento de ya desempeñarse en selección, si tienen el talento y están seguros de lo que pueden hacer, creo que pueden rendir muy bien. Hay jugadores que son clave, Dida Domínguez, la dupla de centrales, Carlos Grueso que sigue. ¿Cuáles son los tres fijos estudios de titulares? ¿Cuáles son los tres titulares fijos? Mis tres titulares fijos. Dida Domínguez, Arboleda y Michael Estrada. Y Michael Estrada. Perfecto. Vito Muñoz, buenas noches. Seguimos por esa misma línea para luego tomar otra dentro de toda la diagramación de una alineación de una selección. Y si le pregunto a Vito, ¿qué tres jugadores van a ser titulares fijos? ¿Qué dice Vito Muñoz jugarte? Buenas noches. Buenas noches, Diego y compañeros. No es aceptado hablar de tres. Cuando se habla de columna vertebral, es arquero, Domínguez, es defensa central, Arboleda, es mediocampo, Angelito Mena, y es delantera, Michael Estrada, o también el fenomenal Ener Valencia, cualquiera de los dos. Todos esos que mencionó, usted Vito, ¿creen que son titulares el 4 de junio? ¿Todos los que usted acaba de mencionar? Sí. Sí, indudablemente. Somos jugadores fundamentales en el esquema. Vea, una vez vi llegar cuatro pelados de Uruguay, que costaron cuatro mil dólares los cuatro. Ney Mancheno lo mandó a Ernesto Guerra a traer cuatro pelados. Eran de la tercera y de la segunda de Peñarol. Aguerre de los Santos, Barreto y Bataini, campeón deportivo Quito del sesenta y ocho, con esa columna vertebral. Los vi debutar cuando el señor Ávila, que hoy lo veo con una dureza y un sarcasmo hacia el fútbol del Guayas, hacia los dirigentes de Barcelona, que yo no lo tengo con los dirigentes del fútbol de Pichincha, a los que aprecio y estimo, como don Esteban Paz, como el caso, por ejemplo, de Michel Dellers. Pero él no sé qué tiene contra el fútbol del Guayas y en particular. No, es contra, es contra los errores de los dirigentes. Y todo el presidente de la Liga Pro. Yo veo, yo, yo voy a voy a hacer, voy a hacer real. Yo veo que Esteban es contracción, creo yo. Atención y respeto como me merezco yo, que usted me escucha a mí. Entonces, esto no significa que haya nada personal con usted. Simplemente no estoy de acuerdo con el enfoque que usted a veces hace un poco sesgado, un poco regionalista. Y después hablaremos de otro tema, de otra persona que, la verdad, me dio mucha pena ver lo que sucedió ayer, cuando un periodista graduado en Argentina hace una pregunta que yo más me parecía que era de blooper, preguntarle al Faro Moreno, el mejor jugador de la historia de Platense, campeón con independiente, que si él había jugado alguna vez en la bombonera. Yo le digo la verdad, me pareció que era una tomadura de pelo, un chiste. Pensé que estaba viendo una pregunta sarcástica. Por parte, después vamos con eso. Primero, lo que quiera contestar el señor Ávila, a quien yo considero que él evalúa y sanciona o censura las acciones, no las personas a sus orillas. Pero por favor, señor Ávila, sí, Vito, por favor. Sí, está bien, señor Ávila, por favor. Sí, gracias, gracias, Diego. Gracias, Vito, por su frontalidad. Gracias por su, por este respeto que usted expresa por mí en esta afirmación tan frontal. Inclusive, antes de ser compañero, usted sabe que siempre nosotros en las intervenciones en Twitter, públicas y privadas, le expresé el respeto que le estoy haciendo hoy. De la misma manera, por su trayectoria y por permitirme estar en este espacio. A ver. No, no, no. Yo soy. Aló. Yo soy un contestatario. Yo estoy lejos del poder y estoy cerca de la gente. Y a mí me parece que los dirigentes, en sus innumerables errores, sí necesitan un equilibrio por parte de quienes estamos en capacidad de expresar con argumentos. Nunca me faltarán argumentos. Puedo estar hasta equivocado, pero argumentos nunca me van a faltar. Y la el poder que lo ejercen los directivos de liga pro de los clubes grandes, sí necesita un contrapeso. Mi forma de ser es esa. Yo soy irónico, soy sarcástico, sí reconozco que a veces exagero en esa en esa postura, que no puede ser necesariamente la más digerible en ciertos casos. Pero a mí me parece que sí se cometen atropellos y sí se cometen sin razones que hay que ponerles un contrapeso. Nosotros no vamos a cambiar nada. Yo no voy a cambiar nada. No estoy en esa condición. Pero yo creo que hay errores y hay equivocaciones por parte de los directivos, sobre todo los directivos, que ellos tienen un poder mediático incluso a su favor en ciertos puntos. Yo sí creo que sí es nuestra posición y sí está en nuestras manos y no podemos evidenciar el error y dejar evidentemente que la gente lo califica o no. Regionalismo no. Tengo la fortuna de trabajar acá en Quito en un medio líder. Y si usted pregunta a la afición, a los oyentes que nos hacen el favor de tenernos en puestos privilegiados desde hace siete años, a usted le podrán decir que la emisora en la que trabajo, los programas en los que estoy, le dan un espacio que se merece, obviamente, al fútbol de otras ciudades, al fútbol de otros de otros equipos que no son los de los del patio. Yo no creo en el regionalismo de ninguna manera. Yo, como dijo Diego, que me ha interpretado y le agradezco también por eso, yo creo que quedan en evidencia actitudes de donde vengan, errores de donde vengan y virtudes también de donde vengan. Esa es la forma en la que he intentado manejarme y la verdad es que no me arrepiento de la forma en que he llevado la profesión hasta algo que decir, Vito. Sí, nada más. Quiero dejar claro algo. El mayor poder económico, futbolístico y de logros deportivos está en los equipos de AFNA. AFNA pone al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, don Francisco Egas Larriate. ¿Quién es la única asociación que tiene al único campeón de la Libertadores y de la Recopa? AFNA, Liga de Quito. ¿Quién es la única asociación que tiene al campeón de la Sudamericana, AFNA, independiente del Valle, que lo maneja un dirigente que es uno de los diez hombres más pudientes de este país, como lo es distinguido y respetado Michelle Tellers? Entonces, si hablamos de poder, el poder está en manos de AFNA y del fútbol de Pichincha, no del fútbol de acá. Barcelona, ¿qué poder puede ser? Pero en AFNA no hay del equipo del pueblo que debe 60, 70 millones de dólares. En Melec tampoco lo tiene, pues ya se le fue el poderoso que lo apoyaba, que le conseguía la publicidad, el que hacía en las cadenas sabatinas amenaza a los árbitros. Ya no lo tiene, entonces ya no tiene poder en Melec. Melec tiene que reflejar o apoyar equivocaciones. Usted está hablando del economista Rafael Correa. Porque el fútbol de poder está en AFNA y no acá. Vito, usted está hablando del economista Rafael Correa. El economista Correa amenazó un árbitro una vez en una sabatina. Lo hizo bromeando sin querer que. Ah, porque no me ha acordado. Lo hizo bromeando, lo hizo bromeando, hay que aclarar. Algo más Esteban, que todo quiere Ufreo. Lo hizo bromeando, pero lo hizo. Ufreo, algo más que oigo. Yo, sí, yo creo que el poder futbolísticamente hablando está bien contrapesado porque en Guayas está la institución, no solo deportiva, como lo dije en su momento, una institución de las más grandes del país, fuera de lo deportivo, sino también ya dentro de lo social y económico, como es Barcelona, un equipo que es transversal a toda la sociedad de. Así que me parece que el poder está equilibrado si lo vemos desde ese desde ese punto de vista. Y yo concuerdo con usted, Vito, lo que el presidente de la república sea quien sea. La república, sea quien sea, Vito, sobre... Me lo están chantajeando, me lo están chantajeando. Saboteando. Tiene peso e impacto en las decisiones. Saboteando. Perdón, sabote, sabote, perdón. Nervioso usted. Pero están sabotajes. No me lo escuchaba bien cuando estaba hablando de eso. Se cortó, se cortó la última... ¡No censuran! ¡No censuran! ¡Ay, ay, ay! ¿Estás ahí, Esteban? ¡Justo! Estoy acá, sí. Ok, puedes repetir lo que decías, lo del presidente, ¿qué? A ver, lo que el presidente de la república, sea quien sea, opine sobre fútbol, tiene un peso específico, lo diga en broma, lo diga en serio. Si el presidente de la república dice que un árbitro no le gusta y lo dice de broma, lo dice de una manera incluso hasta distendida, las autoridades lo toman en serio. Eso sucede, ha sucedido acá y sucederá en cualquier país del mundo, sin que tenga que ver el presidente la tendencia que este profesor. Perfecto, no hay sabotaje, ahí está el criterio, lo que quería decir Esteban era. Ufrao Borbó, cerrando esta primera parte del programa sobre el tema selección después de este cruce de ideas interesantes entre Vito y Esteban, y después Vito va, vamos a analizar el tema, lo que dijo sobre un error en el tiempo y en conocimiento con Alfaro Moreno, pero jugadores fijos en la alineación, señor Borbó, no gaste tiempo con su música y su entrada, que no no tiene tiempo. Interesante. Y sé a besarle a Dios y a la iglesia me fui. Tres besos y a la iglesia. Buenas noches, Ecuador. Bienvenidos a la única y verdadera cadena nacional. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Esteban Avis le ha visto. La semana pasada fui quien habla con Esteban, así que le tocará el turno al abogado Bonafon, a Gabi, para que se enfrenta con don Esteban Avis. ¿Qué es lo que les paga? ¿Qué es lo que les paga? ¿Qué es lo que les paga? quiere ponernos en ring a pelear. Perro es la gente que quiere la vida. Quiere este gama. Me gustó lo de Vito. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, pausa. Esto se ve como era su propia farándula. A ver, pausa. La gente quiere escuchar eso. Sí, don Esteban. Pasa por señor Borbó. Un ratito. A ver, mire Mi querido Diego Ante nada quiero felicitarlo Ayer estuvo de cumpleaños Sé que estuvo de mantelargo Coincidencia con mi sobrinita Orianita Conforme Borbón Y hoy Mi sobrinito Jaimito A ver, mire El tema Esto de que de los tres Mire, el técnico Gustavo Alfaro Ya tiene su nómina El técnico Gustavo Alfaro Ufredo, tú no crees que él está Con dolor de cabeza No porque no tenga, sino porque tiene que dejar fuera Gente que sí amerita estar ahí Pero más bien, no es dolor de cabeza, Diego Es más bien un privilegio Para el señor Gustavo Alfaro Decir que tiene lo mejor Porque él ya tiene un once De los cuatro primeros partidos Y hay jugadores Que vienen creciendo Tipo Incapié, mira que apareció El Tinangulo Con goles Si mañana Por lo menos No lo lleva el Tinangulo En la nómina Alguien va a saltar ¿Y por qué no llevan al Tin? Pero él decide Te salte quien quiere Él decide Por supuesto, él decide Pero a su pregunta Mi querido Diego Los tres, los tres Dame tres Si quieres ya cuatro Alexander Domínguez Javier Arriaga Todos en Diego Domínguez Angelito Mena Ok Mis tres Y si quiere que ponga un cuarto Echner Valencia Ok, una pregunta Tenemos en la pausa Moisés Caicedo Hoy para ti es titular ¿Sí o no? Ha estado en la banca Lo han tomado en cuenta En los dos últimos partidos Hoy ganó su equipo ¿Sí o no? Sí Ok Voy a la pausa Y si se fijan en algo Nadie mencionó laterales Nadie De todos los que hablaron De todos estos nombres Nadie mencionó laterales Pero hay candidatos buenos ¿Quiénes van a jugar? ¿Quiénes son los candidatos? ¿Quiénes deberían jugar a criterio Y que necesitamos acá? Después de la pausa ¡Escógelos con Carlos! Gracias por continuar con nosotros Sufrido Borbord Decían la pasada que hicimos Con todo el mundo Y con el buen cruce de ideas Que hubo entre Vito y Esteban Nadie mencionó laterales No es un puesto fijo No es una posición En la cual tal vez Digamos Es este Porque no hay otro ¿Quién es el derecho Y quién es el izquierdo? A criterio de Sufrido Borbord Los titulares son preciados Y Pérez y Estupiñán Son los titulares Y son los que van a jugar Sí, para mí sí Ok Pero aparece Landazur Aparece Bayron Castillo Y por el otro lado Pineda se crece En los partidos internacionales A tu criterio Preciado Y Pérez van a seguir Preciado Pérez y Arriaga Arboleda Son inamovibles Gaby ¿Va a jugar hoy Preciado? ¿Va a jugar hoy Pérez? A tu criterio A ver, yo creo que Pérez y Estupiñán Sí va a ser convocado En el último partido Por Liga Porque ya después de que habían salido campeones En la Europa League Sí jugó pero medio tiempo O sea, hay que ver qué tal está Con esto de su adaptación Y su vuelta de una lesión Eso por un lado Pero me parece que si él llega bien Él es el titular por izquierda Otra opción podría ser Pues ya Mario Pineda Pensar en alguien del fútbol local Porque no está bien Y Ramírez ya no existe Ramírez no quiso venir a la selección Y el Chiqui Palacios No tengo contacto de qué pasará con él Chiqui Palacios es un jugador Que por ahí se merece Un poco más de observación Sí estuvo en la primera convocatoria Pero luego no se lo volvió a convocar Por derecha No, y también quedó desafectado por COVID Es verdad En un momento Por derecha Está Ángelo Preciado Que no está siendo regular en Bélgica Sí, evidentemente Pero Perlaza no anda bien Perlaza me parece El mejor es Bayron Castillo Y Bayron Castillo Pero habrá que ver Si realmente Se toman ese riesgo Por ahora todavía Hay que mencionar Todavía hay riesgo Me parece que todavía hay riesgo No, no, no Ya enviaron Debería ser Debería ser convocado Pero no se la van a jugar El país dice que es ecuatoriano Así es Ya envió el registro civil A la tercera Listo Si va Hay una amplitud Hay una amplitud Sobre la nacionalidad de Castillo Por Dios Ya no discutan ¿Cómo se puede discutir? Entonces está Equipo envidiaría Romario Son los laterales No, estoy hablando De Pineda y Castillo ¿Qué dijo laterales de Melec? De Barcelona No, no, no De Barcelona Dije mal Dije mal Es que quiero terminar rápido Que hasta que me corte Y me corta Por favor Los laterales Del Barcelona Son los mejores Fútbol ecuatoriano Señores De ahí puede entrar Romario Caicedo El Melec por la izquierda No tiene con quién Perlaza está En horas bajas Y lo de Lo de Castillo Tiene que dárselo De Castillo Convocado a la selección Por favor ¿Qué más venía a reclamar Si nosotros Acá lo ratificamos Como un jugador Es el mejor jugador En ese puesto En este momento ecuatoriano En este momento Castillo es el mejor jugador Del fútbol ecuatoriano La justicia Y las autoridades ecuatorianas Pero escúcheme Diego Lo que estoy diciendo Ahí va a reclamar Castillo es el mejor jugador De los nuestros Nacional que existe En el fútbol ecuatoriano Les pregunto ¿Quién es mejor que Castillo? Para mí No hace puesto En este momento Es el mejor jugador De todos Claro Sin la regularidad De Angelo Preciado Hoy la pulseada La gana Bayron Castillo En ese puesto ¿Qué dice Vito Muñoz Sobre los laterales? Que como lo hablamos Todo el mundo daba nombres Nombres Y no sé si en estos puestos Hay dudas O son estos Lo que estamos hablando Vito Castillo y Pineda Para mí También son Los que en estos momentos Están funcionando Como los mejores laterales Que hay En el fútbol del Ecuador Para mí los dos Castillo y Pineda Tienen que estar ahí ¿No? ¿Hasta como titulares Ejerió usted Vito O convocado Bueno Convocados La titularidad La da el técnico El periodista puede opinar De la convocatoria Dar nombres Pero siempre Hay que dejar Que el técnico decida Porque él es el que Trabaja con ellos Y sabe Quién está En mejor condición física Y anímica también Esteban Ávila Esteban Tiene que ser titular Está en un nivel Polístico importante No hay más vueltas Que darle A ver Ahí me escuchan Sí, sí Castillo está No hay más vueltas Que darle Por derecha Y por izquierda No hay más vueltas Que darle A ver Lo de Pervis Estupiñán Ha sido regular En la selección Y tiene que seguir Evidentemente Hay que hacer La menor cantidad De cambios Posibles No hay que arreglar Lo que no se ha dañado La selección No está dañada La selección Está complicada Entonces hay que Echarle mano Lo menos posible Lo de Castillo Se impone por su calidad Castillo es uno De los mejores jugadores De medio local Eso es indiscutible Ahora Sobre el tema Pedro Pablo Perlaza Ojo Sobre Perlaza Hay una Mira Puesta Que magnifica Sus errores Y esconde Sus virtudes Las razones Desconozco Cuáles sean Perlaza En el partido Contra Aucas Fue el mejor De liga En el primer Tiempo Y respeto Perlaza Genovó Cuidado con el sabotaje No está Precisamente En el más alto De los niveles Pero creo que Perlaza Es un jugador A tomar en cuenta Y sus errores Están siendo magnificados ¿Qué pasa Alfredo? ¿Algún por sabetaja Con Esteban? No, no Cuidado don Esteban Cuidado con la peleita Esa de la media guillotina Ahí Me lo quieren bajar Esteban Cuidado Ahí te copiamos Mi pregunta es Pero es porque Se lo busca como historia Interesante para vender Un seguimiento específico Un bullying Un linchamiento ¿Por qué razón? Entonces Si es que es tu criterio O sea Si tratas de entenderlo O explicarlo Se está queriendo Convertir a Pedro Pablo Perlaza En el chivo expiatorio De los grandes problemas Que el liga tiene A toda escala Dirigencial Futbolístico Económico Se quiere Volverlo un cable A tierra Que él represente Los problemas Y hacer que él Sea un cabeza de turco De todos esos problemas Fuerte el criterio Entonces De lo que considera Esteban Que es la forma En que se está utilizando A Pedro Pablo Perlaza En mayoría Bayron Castillo Va a ser O es en este momento De lateral por derecha Más capacitado No, no, no Yo no ¿Ah no? ¿Cómo que? Para mí Bayron Castillo Tu dijiste Ángel y Pervis Por eso Ángel y Pervis Sí Pero en mayoría La votación aquí Arrojó Que Bayron Es el mejor Pero ¿sabe por qué? Permítame un respeto A ver, a ver Para nadie Aquí Nos tiramos al fango Para mí Castillo El mejor jugador Que existe en el fútbol ecuatoriano En la actualidad Díganme ¿Quién dice? ¿Quién es el mejor jugador Del fútbol ecuatoriano? Bayron Castillo Le ruego por favor Bayron Castillo Entonces ¿Cómo no fue Ha convocado El mejor jugador Del país Pero el profesor Gustavo Alfaro En su esquema El señor Bayron Castillo Va a rendir mejor Como un volante Por derecha Win Ese va a ser Allí lo va a utilizar Gustavo Alfaro Preciado Bayron Preciado Bayron Y lo jueves Ángel Mena Que ha sido El que mejor ha rendido En esa posición Pero es que el cholito El cholito Mena Te juega libre Pero que ¿Quién está jugando En la calle de la casa? No, no, no O sea que juega libre Que crema ahora En la calle indoor No se traje Libre Como dicen los entrenadores No puede mover Al mejor jugador Señor Escúcheme No, mire Licenciado En un minuto Le resuelvo eso Ecuador tiene que jugar Ante selecciones Que tienen flexibilidad Mucho desborde Y centro A veces sin desborde Y tenemos nosotros que Cortar La salida de la pelota De los costados Y para eso Se necesitan jugadores Que tengan oficio Cuando salgan los laterales Si juegan Pineda Y juegan Castillo Tienen que salir A la misma altura En paralelo Al igual Si entra Pervis Que ya lo sabía hacer Con Ángelo Tienen que jugar A la misma altura Los que dan equilibrio Son el 5 y el 8 Y los centrales así Un poquito Pero le gusta El que se hace el gol Es el del medio Por eso es importante La columna Porque ya dijo Roberto Es decir Que si a tu criterio juega Ángelo Y Bayron ¿Dónde juega Ángel Mena Ángel Mena Estamos recordando Grueso está suspendido Grueso está suspendido Grueso está suspendido No puede jugar Contra Brasil No me acuerdo Voy a hacer una consulta Que no la tengo O sea porque está suspendido Pero Es automáticamente Es a la fecha siguiente No es la fecha 5 Es a la fecha que vayas a jugar No es la fecha 5 Listo Que quede eso bien claro Entonces A ver que quedó bien claro No entendí eso Sí porque ahora se va a jugar La fecha 7 y 8 7 y 8 No la 5 y 6 Juega grueso Pero eso no puede jugar La siguiente fecha No tenía muy claro yo Si es la fecha número 5 O la siguiente fecha No debería poder No debería poder Pero ya vamos a confirmarlo Como debe ser Si no juega Méndez En esa parte Oiga rápido Que tengo poco tiempo A ver Vito Usted decía al inicio En su intervención Que le había llamado la atención Que un periodista nuevo Joven Casi un periodismo creo yo Irreverente Y que hizo lo que piensa No estaba al tanto mucho De Alfaro Y su trayectoria En Platense Frente a Oca A usted no le ha gustado Lo que ha hecho Carlos Javier Arguello En esa entrevista Que estaba haciendo Con Carlos Alejandro Alfaro Moreno A ver Diego No utilicemos el término Un periodista nuevo Y joven Lo es Porque haber llegado A DirecTV Haber llegado A RTS Claro que llegó allí Y lo enterró RTS Con la tripleta Que desapareció Este programa Que con tanto esfuerzo Nos costó Al mismo Al Faro Carlos Javier Es de Gol TV No Directivino Sí Gol TV Entonces Que Ha vivido en Argentina Que se supone Que cuando va a entrevistar A alguien Debe saber La trayectoria De ese alguien Y que ese alguien No es un cualquiera Es un dirigente Que preside El club En teoría Aunque a muchos No les gusta De mayor trayectoria A nivel de campeonatos Nacionales Y de paso Y de paso En Argentina Una figura Tanto es que En el año 91 Fue considerado El mejor futbolista De la temporada Entonces no estamos Hablando De un Anzuata Y de Bocanelli De talleres Estamos hablando Del señor Alfaro Moreno Que no sepa Que Por lo menos Que no presuponga Que alguna vez Jugó en la bombonera Sí Yo lo voy a defender Creo que Es más Esta mañana Le dije Al gerente De Directivis Con quien tengo Una relación Pero al de Gol TV Al de Gol TV Se cambió El número De Directivis Carlos Javier Está en Gol TV Gol TV No pues Pero a ver Por favor Gaby Ahogada de pesora Ahogada de pesora Yo creo que fue Como un lapsus Quizás o algo Realmente Carlos Javier El Huello Es Mejor No Yo también Carlos Javier El Huello Es un colega Que la verdad Tiene que ser De los más Informados Ha irrumpido Ha irrumpido fuerte En el medio Realmente Se ve Todos los partidos Que puede verse Todo el tiempo Yo también Muy bien informado Lo que pasa Es que es muy joven Así es En una oportunidad Bromeábamos con él Porque él decía Esos eran los jugadores De antaño Decía Esos de antaño Como el Dene McKenzie Como Udalio Arriago De antaño Esos son de hace ratito No va Producto de su juventud Pero está en sus primeros 20 Yo también lo voy a apoyar Yo también lo voy a apoyar Te digo El problema Es que muchos Muchos piensan Que el fútbol Recién arrancó Desde que el papá Les puso la televisión pagada Y el fútbol no arranca ahí El fútbol no arranca con Messi Antes de Messi Hubo Maradona Pelé Y Estefano Hubo Beckenbauer Y antes de ellos Hubieron los Nassassi Los Pedernera Los Peruca Los Pontoni Hubieron monstruos de jugadores Eusebio Vito La prueba es increíble Carlos Javier es excelente Y toda mi admiración Un saludo Un saludo Un saludo para Le van a decir Toño Valencia Yo entiendo lo que hiciste Pero un saludo para Carlos Javier Por si acaso Que está haciendo motivo El tema Alparo Moreno Olimpia de Plata En 1989 Era un suceso Yo lo vi en vivo Lo veía en Platenso Después pasó a Independiente Olimpia de Plata Fue el mejor gobernador En el 89 Y no lo convocó Bilardo Y esa es una herida Que él tuvo No lo convocó Bilardo Yo pensé que iba a ir Al mundial de Italia Yo le cuento Abogado a la verdad Bilardo lo convocó Bilardo lo trajo a Guayaquil Aquí hizo dos goles A Barcelona A Ecuador A Ecuador ¿Sabe quién lo baja Bilardo? El finado Porque no era De los que iba a la habitación A tomar mate con él No era de los que Le decía Sí señor ¿Quién lo baja entonces? ¿Quién lo baja? ¿Quién? ¿Quién es el finado? El finadito lo baja El muerto El muerto Era el que le armaba Todo a Bilardo ¿Brandona? ¿Brandona? ¿Brandona o Maradona? ¿Cuál es el finadito? No, el finadito El finadito dejémoslo ahí Pero ¿Quién? Hay dos A ver Vito Hay dos El profesor Echeverría Que también tenía mucha influencia allí ¿No? ¿Grondona? ¿Maradona? ¿Cuál? Tres Si no sigo sumando El muerto Ya Echeverría no Ni don Julio tampoco Porque don Julio Lo apoyaba Desde que estuvo Independiente de Avellaneda ¿De acuerdo? Maradona ¿Será? El muerto Maradona Es Maradona Fue Olimpia de Plata En el 89 Después fue español Ahí se encontró Con Javier Clemente Clemente Que no quería A los argentinos Y guardó banca Pero el hombre Era un fenómeno Jugando al fútbol El falo Era extraordinario Jugando al fútbol Yo no sé quién Lo trajo acá Tiene que haber sido Un cerebro muy acertado Cuando viva acá Yo me asusté Y ojo Esto no me gana nadie Esto no me gana nadie Quien habla Humildemente Los puso por primera vez Como comentarista En televisión Y si puede preguntarle No, pero vito Vito Al faro Moreno Tres años El primer año Ya había Por pedido de Isidro Romero Me dice Llamo a Pepe Mauri Y me dicen Que él es el que corta El bacalao En el español Lo llamo a Pepe Mauri Se arregló Con Pepe Mauri El préstamo Y allí me dice Habla tú con Al faro Al faro no aceptó Las condiciones económicas El segundo año Que ya estuvo más cerca Que ya estuvo El profesor Aves El que Aves También lo llamó Dijo que tenía Una oferta De la usana De Suiza Y luego Él ya vino Cuando dejó Europa Y ya vino A la Argentina Donde se reincorporó Independiente Y entonces Ahí sí Sí lo dijo No Ahora lo traigo Puso Seiscientos mil dólares Y bueno Pero usted sabe A ver Yo le voy a dar Una noticia Cortés Mire Capitano se lo quería venir Acá A traer al Emelec Sí lo llamó Capitano lo llamó Y le dijo Vente conmigo Porque el capitano Era el cuarto a bordo De Lindo Soraya Que estaban en Tenerife Y se lo quería venir acá Pero dijo No ya me tienen Conversado en Barcelona Y yo voy a Barcelona Y todo este recuento De Alfaro Por lo que Venía de España Estuvo en España El capitano Se conocía en Independiente Y Carlos Javier Es un buen chico Es un buen chico Un saludo Para Carlos Javier Tengo que hacer pausa Ya regresamos Ya regresamos Cambiará de manera radical O de manera consistente O cómo cambiará El fútbol ecuatoriano Una vez que haya Un plan de vacunación Masivo y consistente Ya lo vamos a ver Seguramente En las próximas semanas O meses La federación Empieza este viernes Procesos de vacunación Con sus clubes ¿Por qué no hizo antes Eso de la Conmebol? Te pregunto Perdona Porque tal vez No tenían el billete Y conseguir vacunas No es fácil Claro, no es fácil No es fácil Y la demanda ¿Cómo quería que el fútbol Se reactive? Entonces Porque ya quería Que el fútbol Se reactive Y ya las consiguieron Alfredo Ya las consiguieron Sí, pero las cosas Tienen que ser Lo primero o primero Ya, pero es que No hay vacunas Alfredo No hay vacunas No hay vacunas No hay vacunas Alfredo Esteban fue vacunarse Estados Unidos Por favor Que haya podido Gestionar vacunas Casi no se ha dado En su ambiente ¿Dónde se vacunó Esteban usted? ¿Dónde se vacunó? ¿La han dejado? Nocao Por favor ¿Qué pasa? ¿Dónde se vacunó? Oye, ya me lo han estado saboteando A ver De siempre Ahí está A ver Chicago Fue Chicago Ponga la música ¿Dónde se vacunó? Ponga la música El presidente de Uruguay Que gestionó Con el laboratorio chino Que el laboratorio chino Entra como uno De los patrocinadores De la Copa América Y a partir de ahí Se liberaron las vacunas Porque la única manera De conseguir vacunas Es con gestión gubernamental Nada más Clarísimo Muy bien Clarísimo Vale aclarar Vale aclarar Porque muchos hacen la pregunta De por qué no Serie B Comebol ha dejado muy claro Y también lo hizo la aclaración Federación Ecuatoriana de Fútbol Y es porque Comebol Vacuna A los equipos Que compiten En sus torneos Comebol Por algo ellos hicieron la gestión Los equipos de Serie B Por lo pronto No tienen roces La felicito No estoy contando No es nada De felicitar No estoy contando La información Buenas noches Tengo que irme Tengo que irme Chau 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 Chau